Charlie es un vendedor de carros que vive en una ciudad de Texas en la frontera con México. Por las noches se convierte en el luchador enmascarado de lucha libre, Green Ghost. Cuando los atacantes desconocidos llegan en búsqueda de una esmeralda sobrenatural, Charlie descubre que tiene superpoderes. Mientras aprende a usarlos con la ayuda del inusual Master Gene, se entera de que es además parte de un trío de guerreros junto a su amigo de la infancia Marco y la hermana de él, que se llama Karina. Liderados por la nana deben proteger a la humanidad del perverso Drake, la encarnación mismísima del apocalipsis maya. Eso es lo que ocurre en la película de antihéroes Green Ghosts and the Masters of the Stone, que llegó hasta las finales de abril gracias a Gravitas Ventures y a partir de mañana 28 de junio podemos disfrutar en video bajo demanda. El elenco está conformado por Charlie Clark, René Véctor, Dani Trejo y Kuno Becker en el rol de Marco. Con este último hable de manera virtual. Vean. Tus canciones se enseñan. Kuno, qué gusto saludarte. ¿Cómo va todo contigo? Mi querido Alfonso, ¿cómo estás? Igualmente qué gusto saludarte. Pues aquí estamos felices de platicar contigo de la película. La película está tremenda. Debo decirte que es un viaje muy interesante en el que viajé a los... Me fui a los 70s, 80s, esas películas de acción que uno comenzaba y no paraba como en todo el tiempo de escuchar efectos sonoros, de ver coreografías, de peleas. ¿Cómo fue ese trabajo para ti? Pues fíjate que es un género durísimo porque yo no soy muy coordinado. La verdad es que yo desde la película de fútbol que sufrí mucho para coordinarme, no soy bueno para ese tipo de cosas. Soy malísimo. Entonces fue un entrenamiento duro que hubo que hacer en Texas con los Stone Coordinators y con el director. Pero sobre todo me gustó porque es un género muy distinto. Para mí es que es una mezcla de géneros esto, ¿sabes? O sea, es como... Es una comedia que no se toma en serio, que eso me encanta. O sea, no es pretenciosa, vamos, no es una película de acción. Es una película, digamos, que no pretende ser como ningún Fast and the Furious ni nada por el estilo. Es una película que se toma de forma cómica, ¿sabes? Digamos que es una especie de comedia de ciencia, ficción, sci-fi mezclada, ¿no? Con estas peleas. Entonces me pareció interesante explorar esta forma de hacer una película. Las líneas de sus calzones se enseñan. Creo yo, Kuno, que ese humor, que además es muy eficaz, radica en el hecho de que ninguno de los personajes es consciente de que es una comedia. Ellos lo tratan todo y son serios. Entonces uno, eso tiene un impacto muy poderoso porque uno sí se revienta de la risa mirando cómo ellos pretenden ser serios en su misión, ¿no? Sí, ellos se lo toman muy en serio. Pues la comedia se hace en serio y creo que ese es el ingrediente número uno de una comedia que funcione, como bien lo dices. Y sí, ellos se lo toman en serio. Ellos creen que son y que van a salvar al mundo. Y pues son realmente chistosos o ridículos de alguna manera, ¿no? Entonces me pareció simpático, además por el elenco con toda esta gente increíble que admiro tanto como Dani Trejo y mis compañeros que han hecho cosas tan padres. Trabajar con ellos fue un placer. Y sobre todo explorar esta nueva forma de hacer una comedia sci-fi con efectos visuales, pero con peleas, pero que no se toma en serio. Me encantó eso porque creo que así debe ser incluso la vida, ¿no? De repente nos empezamos a tomar las cosas demasiado en serio y la pasamos mal, ¿no? Sufrimos. Machete. Para ni nos tiqui machete. Y hay dos cosas que me llaman mucho la atención y que son introducidas de un modo muy natural. Una es que es bilingüe, cosa fantástica. Y la segunda es que introduce elementos de la cultura mexicana. Entonces, tradicionales. Me refiero no solo a los contemporáneos como la lucha libre, sino que se va atrás en la cultura y las tradiciones, ¿no? Sí, sobre todo de una manera positiva. Porque está bien que se haga de todo. Yo no soy, por ejemplo, de las personas que dicen o que creen que no se debe de hacer series de narcos o que no se deben de hacer series de películas de narcos o de mafia o de esto y del otro. Yo creo que sí, porque al final los medios y el arte, incluidos el cine, pues son un reflejo, un espejo de la realidad. Y punto. Si tú estás en tu casa y te ves feo en el espejo y estás bien gordito, pues te pones un poquito a dieta y no cambias el espejo. Nosotros somos simplemente un espejo. Pero está bien que se haga eso, pero también está bien que se haga este espejo de las cosas positivas. O sea, porque también si te pones de al ladito, pues ya no te ves tan gordito. Y si te pones por acá, pues entonces tal vez ya no te ves tan gordito. Y si te pones de arriba, tal vez ya no se te ve tanto la papada, ¿no? O sea, ¿por qué digo esto? Porque es una analogía un poco burda, pero creo que también nuestra cultura hispana tiene, no creo, tiene muchísimas cosas positivas. Muchísimas. Entonces que se haga este rollo en donde se haga prácticamente una apología del crimen. No sé si una apología, pero donde se hable del crimen de una manera que nos gusten los antieros, está bien. Pero que también se hable de estas cosas tan positivas que tenemos los hispanos, como el núcleo familiar tan unido, tan fuerte, en donde una mujer, una madre, una nana de Charlie, por ejemplo, lo saca adelante, en donde nuestra figura materna es tan poderosa para los hispanos, ¿no? En donde muchas veces es la mujer la que saca adelante a una familia, sino es que la mayoría de las veces. Entonces, me parece muy, 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 muy padre que de una forma cómica, de una forma, pues un tanto superficial, se aborde un tema tan importante y nada superficial, y un tema tan complejo y tan lleno de poder. Dime qué está pasando aquí. Y también nos vamos a algo que es muy macro y con lo que se puede identificar cualquier persona que vea la película en cualquier rincón del planeta, y es esa amistad tan bonita que existe entre Marco y Charlie. Porque ellos tienen algo construido ahí que es muy bonito y que uno también le está echando ganas y fuerza a esos dos amigos que son capaces de todo el uno por el otro, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Una de las premisas importantes es, además de cómo una mujer saca adelante al que se vuelve el héroe, la familia, y otra es la amistad, que es la que mencionas, que creo que es una de las premisas básicas de esta historia, que habla de amistad, habla de cómo todas estas personas que tienen una misma misión, al final se convierten en una familia. Oye, ¿me echaron a perder muchas escenas porque se morían de la risa? Sí, muchas, muchas, porque es que, es que mira, sí, porque es que ver a Charlie con ese traje color pistache, este, y era muy, vamos, fíjate que además te voy a decir algo curioso que les voy a confesar, y es cierto, a ver si no se va para atrás Charlie donde esté sentado, espero que esté sentado, pero si la ve la entrevista. Pero al principio él era medio en serio, o sea, al principio él pensaba en realidad que él era cool, o sea, dentro de la película, no, y te lo digo en serio, o sea, esto resultó como una comedia, pero, pero sí, y Michael dijo no, o sea, se fue a la comedia, o sea, Michael, nuestro director, se tiró a la comedia porque de repente, o sea, sí, empezamos todos a ver, incluyendo al director, que Charlie, pues él estaba en serio, o sea, él, él sí estaba cool, o sea, él se ponía su traje, que lo mandó a hacer así como con unos súper fuertes a su supermercado, ¿no? O sea, como de Batman, ¿no? De estos trajes así como especiales, que lo mandó a hacer, él, un par de trajes de estos, carísimos, en un lugar súper caro, ¿no? En donde sí hacen los trajes de Batman. Entonces, en Hollywood, ¿no? Y él estaba en serio, o sea, él decía, o sea, él sí lo veía, así decías, entonces dije, dije a Michael, dije a Michael, este güey, este güey sí creo que está en serio, o sea, este güey ya fuera de, o sea, en serio, en serio, él cree que es cool, güey. Le dijo, sí, es que lo estoy haciendo también, muy inteligente, Michael, dijo, es que lo estoy haciendo, creo que sí, que de verdad él sí es cool, o sea, porque si, porque si él se la cree, como es su primer acting geek, ¿no? O sea, y él nunca ha actuado, y todos nos estamos, digamos que tratando de ayudar de la manera que podemos, y todos nos ayudamos a todos, ¿no? Pero de alguna manera, pues a mí me cobijaron todos los actores, y el director, pero nosotros también a Charlie, y entonces nosotros le echábamos laña al fuego de que él era cool, ¿no? ¡Hasta la próxima! Se nos acabó el tiempo, muchas gracias, te mando un abrazo, me podría quedar acá hablando contigo, te ves bien, pero... No, hombre, gracias. ...cómo son las cosas, muchas gracias. Muchas gracias, querido Alfonso, les mando un abrazo, y vean este 28 de junio, ya se le envió la película, y ahorita ya está en las salas de cines, espero que les esté gustando, y a los que no la hayan visto, vayan a ver. Gracias, chao. Abrazos.